Es magnífico ser simpático, pero nunca lo sé. Hay un grupo de fans de Teodoro, García Egea, que le llaman a Teodoro. No quiero repetir lo que ha pensado Isabel. ¿Yo? No, no, si lo ha pensado no lo puedo decir. El género zombierótico va más allá. No, además yo no soy fans de Teo, él no es mi fans. No es tu fans, dice, soy tu fans. Te dicen, yo soy tu fans, tú eres mi fans. No, pero me divierte sus capacidades de lanzamiento. Me hace muchísima gracia esa historia. Me parece que si yo fuera de Marvel le haría un personaje. 24 metros, el hueso de aceituna mollar chafá. ¡Qué barbaridad! 24 metros, campeón del mundo. Qué locura, ¿no? En Cieza, sí señor. Qué rica esa aceituna. Oye, por cierto, que además me regaló Pablo Molina un frasco estas navidades. Es extraordinaria. ¿Ah, sí? Muy adobada. Qué buena. Pero impresionante. Qué buenas, me encantan las aceitunas a mí. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, vamos allá. Hay el caso Suezkun. El caso Suezkun, que a partir de ahora se convierte en una referencia básica. Sí. Dani es así, porque Suezkun ha sido mucho en nuestra vida, y ahora que la han echado, pues lo que vale, al final siempre se recicla. Y claro, está lo de Matamoros pendiente. Claro. Ya. Sí. Hay muchas cosas. Claro. El caso Suezkun hoy tenía, ayer tenía varias derivadas. Ayer además un día intenso en la casa porque discutieron, hubo pelea de gatas. Es que se tiene que denominar así, porque con la excusa del feminismo, Ylenia arremetió contra María Jesús Ruiz, diciendo que no era ejemplo para las mujeres, como si ella fuera ejemplo para las mujeres. Es que nos han grabado, Federico, cuando no estábamos en la antena y se me ha repusió el video. Eso es que nos graban por el... Seguro. Estábamos fuera comentando la jugada. Luego me rebajan el sueldo, ¿sabes? Por minuto. Sí, sí, sí. Vamos descontando por minuto. No, pero eran dos minutos, me descontaron un 10%. Pues Ylenia se convierte en la representante de las mujeres libres y femeninas y feminazis. Ylenia. Ylenia. Fíjate. Y reprocha la actitud de María Jesús. Ylenia Pardo Bazán. Las... Una nueva generación de Ylenials. Ylenials. Las Ylenials. Sí, sí. Qué fuerte. Pero bueno, en cualquier caso... Golfeando que es gerundio, ¿no? Eh... Pelea con María Jesús Ruiz. Luego Sofía y María Jesús también pelean. El caso es que al final la expulsada es... Según el sorpaso que define así Jorge Javier. Sofía Suez con un sesenta y pico por ciento de los votos. Llega a Plató. No tiene mucho que contar. Porque le reprochan todo el tema de Albalá. De lo mal que le ha tratado. Claro, Albalá. Es que la ha cogido a terreno. La ha ganado terreno. Efectivamente. Pero al final lo que interesa es lo de Kiko. Y le pregunta a Jorge Javier. Dice, oye, que sepas que Kiko mata moros. Dice que estuvisteis. Dice que habéis tenido algo. Y su frase exacta, por su cara, creo a Kiko. Esto es una opinión absolutamente subjetiva. Y por su frase dice, desde el odio se pueden decir muchas cosas. Ni fue el detonante de mi ruptura con Alejandro, ni tuve nada con él. Bueno, eso no tiene... ¿Una palabra contra la otra? Claro. A ver, ¿a quién creéis, Dani? Uff, es que es difícil, eh. Yo lo tengo claro. ¿A quién? Yo creo a Kiko matamoros. Yo creo... No sé. Pues yo también. Es que son iguales. Es que no... ¿Tú, Emilia? Y quiero un careo. Ahí está, yo también. Claro. Que llegará. Un polígrafo. ¿O un polígrafo? Llegará. Probablemente. Llegará. Cada uno que le comenten a uno. Mañana. No, mañana no. Yo creo que la semana que viene. Dentro de una semana. ¿Hay alguien claro o no? Mañana no sé quién iba. Pues si no hay nadie claro a su escundo. Todavía no está anunciado. Belén está... Belén podría... No, pero igual va la mujer. No, pero igual va la mujer. La novia de Kiko. Ah. El Albacete. Porque si ha hecho lecturas esta semana... Y no quería ser famosa, ¿no? No, no. No, para nada. Ella no quería entrar en esto. No, no, no. Ya, ya. Bueno, que por cierto, ayer Kiko reconoció quien había negociado la venta de la exclusiva de su novia. Kiko Matamoros, claro. Claro. No sé por qué lo sospechábamos. Pero en la entrevista entraba en unos detalles peligrosos, peligrosamente detallados. Ya. Eso de no, yo no me he dedicado a la prostitución. Y además era mi madre la que me llevaba de stripper, de feria a feria y tal. Bueno, ¿cuántas madres conocemos que llevan a su stripper? Pues en Las Vegas hay muchas. ¿Cuántas madres? Que las llevaban de pueblo en pueblo por Albacete. Claro. Nobilísima provincia. Sí, sí. Un lugar. Estupendo queso. Gran gente. Ha habido madres que han hecho buenas bodas de sus hijas. Oye, se escucha mucho el radio en Albacete. Sí. Hombre, somos muy fuertes. De hecho, es que ayer me escribían diciéndomelo de esa frase que pronuncia ella. Eso que dice algo así como, no me siento insegura pese a que vivo en Albacete. Bueno. Y claro, me escribía este ruiz, oyente de este programa diciendo... La sensibilidad albaceteña se siente ofendida. Por Albacete. En Albacete hay unas familias ahí que... Vamos, ni los Hamptons, eh. Oye, unos cuchillos y unas navajas estupendas. Yo tengo una caja. Un señor, por si acaso, me mandó con diez navajas a mi nombre. Pequeñitas con mi nombre. Que aún tengo por casa. A ver si... Si no las tengo en el pueblo, traigo y os regalo alguna. Ah, muy bien. Además, vamos, pequeñitas, pero que cortan. Que cortan. Como están, vamos. Y una, y una ya este tamaño. Eso ya es una faca, ¿no? Esto es que un día voy al Congreso. Yo siempre he ido con la opinel en el bolso, pero un día me dijeron que no se podía pasar por los arcos detectores y, oye... No, no, yo por eso. Yo la llevaba en la liga, pero... Yo también. Bueno, es que... Yo tengo un bastón en casa de esas de... Pero sonó la alarma. ...de nada de mi abuelo con espada, con una espada incorporada por... Ah, buenísimo, claro. Con un sable, por si acaso, tengo que... La espada chin. Eso es fundamental. Por si acaso, te entra cualquier... Siempre hay cualquier imbécil. Además, fíjate que... Claro, cada uno tiene un poco lo de... Haces así. Sí. Lo del gremio. Yo tengo un hilo así gordo de cobre. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Un cable de cobre. Tengo las escopetas en un armero. Entonces, ya si aparezco con eso, comprendo que el ladrón... Sí. Estamos, Emilio y yo, desnudando nuestra alma. En el móvil una foto de las escopetas para... En el móvil lleva a Ortega Smith. Ah, bueno. Eso, eso sí. Dice, ojo, eh, que yo salgo con Ortega Smith. No, 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 no. Lo que he contado siempre, que le pasó al que le quiso robar el... El coche al doctor Cabeza, al presidente del Atlético de Madrid. Sí. Que va y está robando el coche en la puerta de Maite. Maite Comodori. Maite Comodori. Y sale en ese momento, sale Alfonso Cabeza. ¿Eh? ¿Qué es mi coche? Y entonces dice, es usted. Dice él. Y entonces sale corriendo. Y este sale detrás. ¡Ven que te haga la autopsia! ¡Ven que te haga la autopsia! Y decía, creo que no ha vuelto a robar. ¡Qué susto que se pegó! A mi madre una vez le tiraron... Vino unas, vinieron unas, le pegaron un tiro en el bolso. Mi madre que es... Mi madre que... Vamos, a mi... A mi me ha zurrado, que no voy a... Yo la conozco. Pero gracias a ella, gracias a ella no estoy bajo un puente más, básicamente. Y cogió... Solo soltó el bolso, agarró así y le metió un revés al... Al Kiki que lo veas. Que lo... ¿Ves? Eso es la España que queremos. O sea, que se defienda. Ya. ¿Tú a quién crees? ¿Tú a quién crees? Que tú no te has pronunciado. Pues fíjate que yo también creo a Kiko. También. Pero por una razón, por razones puramente comerciales. Ella en ese momento no estaba en ninguna parte. Ya. Y él tampoco había, digamos, conseguido el afecto o la cercanía de esta señora de Albacete. Ajá. Ajá. Y aunque hay que decir que pasada por Barcelona, ¿eh? Tampoco es puro Albacete. Esto viene de Barcelona. Bueno, pero... Entonces querrán un regalo. No, no, no. Pero es que ahí se malea mucho la gente, ¿eh? O sea, las cosas como son. O sea, no es el Albacete puro. No es Damaso González, es el gran Damaso. No, no. Ahí se marea mucho. Y... Y en ese momento, digamos que era lógico que se dejara querer. Un tonteo. Que pasara una vez. Es decir, que no fueron historias y tal. Aunque yo creo que a él le gustaba. En todos los sentidos. Digamos, como que está muy bien. Y porque comercialmente era una pareja muy comercial. Sí. Y yo creo que ella, crey yo, que no era tan comercial. Porque si no, si con Albacete ha durado más... Sí, ha durado más. Y tiene menos perfil que Kiko Matamoros, pues oye... Con Albacete ha durado más. Con menudo el día y todo, acordaros. Sí. Son planetas distintos, completamente. Sí. Albacete ha destrozado ayer, te lo puedes imaginar, claro. Destrozado. Destrozado por la salida. Miente. Es que no... No me lo creo, vamos. Es que es un poco como Kate Middleton. O sea, como... Falsa. Que no, que no. Falsa. Que no nos hace así como mucho. Es como la cadera de Kate Middleton. Pues a mí me da pena. Albacete. Albacete da pena. Ninguna. Si tú fue el primero que descubriste su condición peluquera... No me gustaba. Bueno, al peluquera habría que matarle, eh. Bueno, matarle. Bueno. Al peluquero habría que matarle. Al peluquero y a él por dejarse. ¿Pero por qué? Ah, ¿qué ha pasado? No me ha quedado. No, es el pelo por detrás. Ese pelo por detrás que termina... Ajá. Cae así, en punta. A ver qué. Y todo esto lo tiene... La han afeitado. Y todo esto lo tiene rapado y por la parte de arriba lleva como un copete y en el cogote termina en... Sí, en el cogote termina en... Así. O sea, casi como Ribery en el Bayern de Múnich. O sea, fatal, ¿no? Pues sí, más o menos. A mí eso no me parece bien porque, mira, antes de Gran Hermano en los pueblos la gente... Antes del primer Gran Hermano, no de VIP ni nada, antes de normal, la gente de los pueblos iba con sus pantalones largos o tal, bien vestidos y tal. Sí. Y a partir de ahora han invitado a imitar todos los peinados y tal y eso. Van de Rafa Mora. Van de Rafa Mora. Van de Rafa Mora. Y los pantalones piratas y eso. Horrible, horrible. Pero les dejan entonces... Y venga de anabolizantes para hacer como que tienen músculo. Ya. ¿Tienen cuchillas en las casas? Claro. Están bordeando la tragedia. No tienen cuchilla y todo. Si les dejan cuchillas para cortarse el pelo... No, hombre, y para... Para afeitarse, eh. Pues eso, alguno nominado... Mira, mira este, mira Antonio Tejado que se ha rapado. Oh, también tenía tres pelos. Sí, eso es más fácil. Kiko fue noticia también ayer porque... ¿Qué Kiko? Kiko Rivera. Lo están convirtiendo a él y a Irene en las estrellas del concurso. Yo no sé si hay favoritismo, pero sí que es cierto que tienen... Hombre, eso parece que hay hasta demostración desde el primer día. Sí, vamos. Ellos tienen un guión, yo lo dije el primer día, y cada semana van soltando una perlita. ¿Cuál fue la de ayer? Ayer comentaron que... Ayer comentaba Kiko que estaba... Bueno, que lo habían pasado muy mal económicamente, que se había gastado todo el dinero, que invitaba a todo el mundo, que lo de las drogas le había hecho palmar mucho dinero, y que cuando su madre lo necesitó, él no lo tenía porque se lo había gastado en otras cosas. Es decir, poquito a poco nos van dando así como pildoritas de lo que ha sido su vida, para que nos dé pena, para que veamos que es un tipo estupendo, que ahora habla muy bien de Jessica Bueno. Fíjate la guerrilla que tuvo con Jessica Bueno. Pero como que estupendo. Que por cierto, ¿ve a ese niño? Sí, contó que lo ve cada mes y medio, durante siete días. Bueno, el niño no vive en España ni siquiera. Menos mal que Jessica encontró un buen marido y además más guapo. ¿Peleteiro? Sí, peleteiro. Tiene su dinerito, ¿eh? Muy buen jugador en el Eibar, ¿eh? Ah, sí. Tiene su dinerito. Yo lo vi en el Eibar, es un jugador de arte. Es un jugador, un hombre guapo, centro del campo, medio punta, digamos. Javier Conde. Es un poco torero, ¿es verdad? Sí, sí. Tiene un poco ese perfil. Pero es un tío de mucha calidad. Hombre, ya tiene unos años, pero muy bien. O sea, no es para jugar desde el principio, pero la segunda parte es jugador de calidad. Y por eso fue a Inglaterra. Porque es un jugador de los que te puede decir un partido en 20 minutos. Muy bueno. Y tenía un aspecto estupendo, además. Sí. Bueno, ¿te parece que hagamos una pausa, Federico? Me parece. Y hay muchos más temas de los que hablar. Hay que avanzar, por supuesto, con contenidos de la otra crónica de mañana. Y quiero saludar a una farmacia, en este caso. Federico le va a encantar. Una farmacia que tiene su sede aquí en Madrid, pero concretamente en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en la calle San Juan de la Cruz número 5. Es la farmacia Ginés de Aro. Que tiene que ser, me imagino... Qué bonito Ginés de Aro. Elegante, ¿no? Sí, porque Pozuelo de Alarcón es todo bonito, así que en las farmacias me puedo imaginar que también. Así que, ¿por qué la saludamos? Porque han apostado por toda la línea de productos de nube en la Ansule, la línea de tratamiento, que incluye esos dos champús estupendos, el de cebolla roja y por otro lado de polinesia, las cápsulas de Martín para evitar la caída del cabello, o por ejemplo los hidratantes, que son los que yo utilizo para desenredar el cabello. Nosotros somos polinesios. Sí, nosotros somos polinesios. Nosotros de la Polinesia de toda la vida. Teruel, capital de Polinesia. Capital de Polinesia, Teruel. Teruel, claro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. No pase frío este invierno, tenemos la... Y no nos damos cuenta, que antes de verificar, tenemos que callar. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Porque queremos saber. Sí, sí. Queremos saber la otra crónica por dónde vamos. Bueno, vamos a ver. A ver. Llevamos una portada que no voy a desvelar el nombre, pero sé que a ti te va a encantar. A ver. A ver. Mujer, hombre, institución... A ver. Bueno, institución de la trans... Bueno, digamos de la transición incluso antes. Ajá. De la Plata Junta. Sí. Sí. Que tienen un lío familiar con herencias, secretarias, etc, etc, etc... Ah, ya creo saber. Ya creo saber. Ya creo saber. Pues yo creo que a todos los lectores les va a encantar, porque además sabemos que los lectores del mundo, que suelen ser casi todos oyentes de radio, es un personaje que les pone bastante. Este personaje, solo voy a dar una clave, pero solo para los oyentes. autor de la Teoría Pura de la República. ¿A qué es por ahí? Que él mismo dice que su libro no es bueno, pero lo ha escrito él. Eh, no, 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 no. No tiene nada que ver. Nada que ver. Este es un libro, así, muy académico, importante y tal. Ha metido un tratado de estética, que para mí era mejor hablando de esas cosas que... Sí, sí. La verdad es que en la política desvariaba, pero bueno. Pero con mucho aparato crítico y todas esas cosas. ¿Tiene morbo o no tiene morbo? Mucho, mucho. Sí. Sí. ¿Y las secretarias qué hacen? La secretaria... Ah. Lo interesante es lo que ha hecho la secretaria. Ah, no. Ya verás. Con justicia. Porque Marina Pina, que es la redactora, me da a mí que va un poco con... O sea, ha escuchado las dos partes y ha dicho... Uy. Y no le gusta la secretaria. No, no, le ha gustado, le ha gustado. Sí. Y eso que Marina es muy tradicional. Eso le iba a decir. Todo va a ser como lo de Kiko y Sof. Ya, fíjate. Marina de Ortega es midi, vamos. Bueno, vamos a más cosas. No nos vas a decir más cosas. Bueno, llevamos una vertiente rosa de Villarejo. Rosa. Sí. Rosa del satisfactorio. Bueno, rosa espionaje de famosos y tal. Rosa prisión. O sea... Sí, de cosas así. Sí. Que además lo hace nuestra experta en tribunales, corresponsal de tribunales, Marisa Recuero. O sea, que... Y luego llevamos una lista de diez solteros, de cien solteros de... Cien. Cien. ¿Hay cien solteros en España? ¿Hay cien solteros en España? Yo creo que sí. Lo que no sé es si serán vírgenes, pero solteros sí. ¿Y qué contáis de esos solteros, Emilia? Bueno, pues hay cuatro novedades y cuatro que lo abandonan que son exclusiva. Y entonces ya eso tendrán que descubrir las jóvenes o jóvenes. Porque ahora como hay matrimonio para todos. Ah, bueno, que son solteros y solteras. Claro, claro. Vale. Para... Jaderos. Para, por si acaso, tienen que correr. O sea, son Tamara Falcó, por ejemplo. No, eso no es. Vamos a gente un poco más... ¿Más qué? Pues no sé. Más soltera. No, que la gente pues no los conoce. Al mayor. Sí. O sea, no muy conocidos. ¿Eh? No muy conocidos. Pero con enjundia. Con enjundia. Con enjundia. Con perras. Con enjundia. Sí. Hombre, lo bueno es sacar a gente que no conoce a nadie. Claro, claro. Y de pronto, anda, se me había pasado. Claro. Lo bueno además es cómo reaccionan, ¿verdad? Que además a veces se enfadan y otras veces... En general les encanta. El ranking está hecho un poco a mala leche, de decir, ¿eh? Porque yo he leído algunos comentarios y tal, que ayer estaba viendo el número por encima y alguno está puesto, vamos, muy mal, muy mal ha dicho. Vale, pues entonces mañana habrá que ir ahora. No, no, el número de mañana de la otra crónica hay que ir al kiosco y sentarse. O sea, el sábado es uno llega. Eso es. Y a ver, y a disfrutar. ¿Y las cuatro esquinas? Pues va a ser muy político en el género satírico. Contra el crimen hay que actuar siempre sin perder el humor, pero implacables. O sea, primero la gran traición de Felonetti, porque a partir de ahora, después del rey Felón, fue Fernando VII, Falconetti es Felonetti. O sea, un traidor que ha conseguido unir a Felipe y a Guerra, cosa que no había conseguido nadie nunca. Es verdad. Lo ha conseguido. Sí, sí, sí. O sea, eso es tremendo. Y luego también entró dentro de ese género en el ámbito, digamos, delictivo intelectual. Es decir, el libro que querían, que quisieron colocarle a todas las editoriales, Felonetti e Irene Lozano, que no consiguieron, porque, claro, no era presidente del gobierno y que saca ahora Península, con un prólogo en el que él dice que agradece darle forma literaria a Irene Lozano. Es decir, que otra negra, en este caso la negra es la negra Irene, que hace otro libro de Pedro Sánchez. Que encima el título también es copiado. Ah, también. También. O sea, y además, no es que sea copiado, que es vulgar lo del manual de registrar. Es que está registrado. Como decían los castizos, tiene un isben. O sea, el registro es de edición. Mi duda es si cuando vaya a las presentaciones de su libro por las radios y televisiones va a hablar de su libro, va a hablar en calidad de presidente del gobierno. Tengo un poco de lío. Va a hablar de la autora del libro. ¿Pero va a hacer promoción? ¿Se lo dictó por WhatsApp? Pero si nunca está en España. Siempre está metido en el... Bueno, el otro día nos contaba, te adoro García Gea, nos contaba que está a punto de perder la residencia fiscal. Estaba a dos días. O sea, a lo mejor hoy pierde la residencia fiscal porque ya ha estado más días fuera que dentro. Lo que tiene que hacer Teodoro es esperarle en el aeropuerto con el hueso aceituna y derribar el Falcon. No, darle en el ojo o algo. Bueno, con 24 metros de hueso... Está haciendo pueblo Zapatero. Ya es difícil, ¿eh? No, no, no. Bueno, no. Lo que pasa es que Zapatero... O menos malo. No tuvo... Es que Zapatero es el que siembra esto. En realidad, tampoco Felipe y esos son santos. Pero bueno... Pero mejor ese con mejor coco, ¿eh? Este además tiene el apoyo incondicional de Carmen Ladecabra. Ya, Carmen Ladecabra, cuando ayer salió a explicarse, cuando se explica, es todavía peor. Es todavía peor. Es que no se puede callar. O sea, no puede terminar una frase. No puede empezar y terminar. Claro, el resultado es un barullo monumental. Yo digo que es como el banderillero Barullos, que es un célebre banderillo del romanticismo, que le gustaba adornarse mucho con los garapullos. Se dicen las banderillas. O reiletes. Y entonces se hacía así, y el toro se queda así como un poco atónito. Pero hacía tantas vueltas. Y jere y ve que es que una vez se clavó una banderilla en el pie. ¡Uh! Claro, porque hacía como que entraba... ¡Bum! Y se... ¡Ah! Esta es Barullos. Esta es Barullos. Carmen Calvo Barullos. Nada de Carmen Calvo Poyato. Calvo Barullos. Bueno, pues después de este avance de los contenidos de mañana, hacemos una parada para recomendar MR House para todas esas personas que estén pensando en poner su vivienda, su propiedad a la venta. La cara de idiota que estoy poniendo es porque estoy viendo a la niña de sala. ¡Ay, mira cómo se saluda! ¡Ay, ay, ay! A Martina. Pero, ¿qué niñas produce esta empresa, señor? ¡Qué bellezas! Sí, es verdad. Los chicos son guapos, pero las chicas ya... ¡Mira qué buena es, además! Además, muy buena, como su madre. Sí, sí. Bueno, MR House, para todas esas personas que tengan una propiedad y estén pensando en ponerla a la venta, que se pongan en manos de esta agencia inmobiliaria por excelencia, donde se hacen cargo de nuestra hipoteca y, además, valoran nuestra vivienda absolutamente gratis. No solo son expertos en esto, además, son expertos en herencias, en patrimonios, en rentas vitalicias, para evitar esos problemas que siempre acaban ocurriendo cuando tenemos que hacer un reparto. www.mrhouse.es, apunten esta dirección y también este número de teléfono, el 91-412-69-37, 91-412-69-37, MR House. Bien. Hablamos luego de la Juani, pero no de la de Vilas Luna. La lechuga. La de la lechuguita. Oye, qué cosa tan vasta, ¿no? Yo eso no lo sabía. Porque es el jesurín. Y luego dice que lo agredía Belén Esteban. Ya. Pues este cogía esta, que es del género, digamos, mollar chafá, o sea, un poco redondita, ¿no? Sí, sí. La ponía boca abajo para que se cayeran las faldas. ¿Mollar chafá? Sí. Y luego ella... Moyar chafá es la aceituna homologada internacionalmente para el campeonato del mundo de lanzamiento de hueso. Aceituna, mollar chafá de Cieza. Es la legal. O sea, como me llames alguna vez así, la tenemos. Moyar, mollar puede, pero chafá lo dudo. Moyar, me ha encantado. Está mollar. Moyar significa imponente, estupenda, extraordinaria. Está mollar. Ay, nos ha sonado mollar a nosotras. Sí. Bueno, porque estáis pensando siempre en lo mismo, en la dieta. Hombre, no. Bueno, pensaba que era muy... Venga. En fin. En las aceitunas. Dale, dale. Es la mañana de... Bueno, yo no sé si teníamos algún asunto delicado porque... Estábamos con la juani. La juani, vamos a ver. La lechuguita. La lechuguita es porque la ponía boca abajo y parecía una lechuga. Y luego robía el pompis. El pompis que era pompón. Sí, sí, era más pompón, pompón, sí. Sí, sí, sí. Hay que ver las lechugas superiores que se producen en Ubrique. O sea, porque hay más lechugas que se mueven. Claro, claro. Lechuga romana, o sea... Ya. Bueno, esta más bien era cogollo. Pero cogollado, ¿eh? Sí, sí, sí. Redondo, era más cogollo. Menudo cogollón. Porque no lo han abierto, el melón. Con toda esta historia de las grabaciones de Diego Arrabal. Que no me gusta un pelo, porque es el villarejismo. Sí. Sí, Rosa, es verdad. Manipulado, eso. No, y además es que se presta una manipulación tal. Sí. Tú puedes hacerle decir a cualquiera lo que sea. O sea, tú coges una grabación de Kiko Hernández y le haces decir que no quiere a su madre. Lo que no quiere, aparte de sus hijas. Pero tú coges, lo cortas y al final dice, es que yo a mi madre no la puedo ni ver. Sí. Y estaba hablando de que... Sí, 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 sí. Claro que se puede hacer, sí, ya lo creo. Pero es verdad, es que tú cortas, pegas, le haces un software y tal para ecualizar el sonido y sale tal cual. No, pero es que ahora con los nuevos software de imitación de voz, es que no se puede ni... De imagen. Y de imagen. Y de imagen, te pone una cara y te pone un texto. Ahora mismo, eso de la imagen, esto también es mentira todo, ¿sabes? Sí, sí, es que cualquiera, cualquiera puede aparecer en cualquier circunstancia diciendo cualquier cosa y no es él. Sí. Y no hay manera de saberlo, ¿eh? No hay manera. Tienes que ir ya al detalle, pero tiene que ser una cosa técnica que te dice, no, eso es un 3D que hicieron esto, aquí hay una ruptura, tal... O sea, un especialista, porque si no... Un especialista, el que lo ve dice, anda, pues es verdad, está Dani que quiere ser diputado por Vox por Toledo, que lo he visto que se presentaba ayer. Y dice, pero si no hay, hay elecciones. Y dice, pues yo lo he visto. Que sale Dani diciendo, el color de Vox, viva España, quiero ser diputado por Toledo. Y no lo he dicho nunca. Pues ha llegado Juani, se ha subido al carro de la historia de Jesulín y Belén y dice que el motivo del abandono de Belén radica en una conversación de cocina entre Belén y su suegra. La suegra le dice algo así, como yo creo que me están siendo desleal, mi marido me está siendo desleal. Humberto, bueno, pero tampoco había que ser unista. Y le dice Belén, bueno, pues vamos a ponerle un detective. ¿Qué ocurre? Que lo escucha Jesulín y le dice, vas a romper mi familia, vas a acabar con mi casa. Humberto, tampoco ha sido fiel, fiel. Yo era Santa María Goretti. Yo creo que no hace falta un detective para... Vamos, quiero decir, salvo que te quieras divorciar, te quieres divorciar para conseguir pruebas. Y se divorciaron. Por eso, sí. Claro. Y no acabaron bien. Humberto, es que hubo un momento, porque la Crueca Rosa no existía en tiempos de Jesulín y todo eso, pero es verdad que el universo, el campo semántico, ambiciones, era casi tan extenso como el de Cantora. Pero sin ninguna duda, es que en la época Currupipi, en la era Currupipi, llegó a conseguir una portada en el Ola. Sí, sí. Y ese fue, que por cierto, ahí empezó una inflexión en el Ola. Sí, ahí fue el antes y el después de Ola. De hecho, Belén Esteban narra su divorcio, aunque nunca se llegaron a casar, en Ola, y le pagan, se rumorea en aquella época, 50 millones de pesetas. Y el estilismo lo hacen a tía Bascal, que la pone en la agenda de Huitón, y le decía, Belén, agendas de Huitón, pocas. Bueno, ni falta que le hacen, pero era muy guapa Belén, ¿eh? Sí, sí. Pero esa entrevista rompió España, ¿eh? Fue la entrevista que marcó un antes y un después. Sí, 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 además que el Ola cambió, o sea, luego que no digan qué. Y luego dicen los 21 puntos de Torra que esto es una dictadura y no sé qué. Esto es una democracia popular, vamos, ¿no? Es una democracia popular, aquí el pueblo decide, la prueba, los toros, lo más democrático que existe. Pero tú conociste... Mucho más que el fútbol. Tú conociste que... En los toros no hay árbitro, está en la ley, solamente en la ley. Pero a ti cuando te dieron el micrófono de oro que te sentaron con Jesús Link, tú lo has contado mil veces. Es que me pareció un tío muy simpático y sobre todo campanario muy inteligente. Y que lo llevaba muy bien. Las cosas cambian, hay que decir que esto ha pasado muchas lunas, como decían los chiricahuas. Pero ellos no han salido ninguno de los dos a confirmar ni a desmentir si se están separando. Ella es que está en una situación de salud muy fastidiada. Sí, ella está, tiene... Y no es la primera vez que esto se rumorea, vamos, no sé si será la definitiva o no, pero les han separado un montón de veces. Un montón de veces. Pero en general Belén siempre tiene buena información de dentro. Sí. Sí, hay alguien que... Siempre, siempre tiene, cuando anuncia algo casi siempre se produce. O sea que... Es que Belén también ha vivido muchos agravios. Recordad aquella época en la que se llegó a rumorear que la niña no era hija, Andreita me refiero, no era hija de Jesús Lindemirique. Es que ha tenido que tragar... Sí, además promovida desde su entorno. Sí, ha tenido que tragar mucho, mucho. Y además ahora que está en un momento estupendo ella preparando su boda, que yo creo que esto le da igual que salga, creo que no sale de Belén. No, 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 pero Belén lo sabe y cree que la fuente es buena y quieras que no, pues oye... Belén está en uno de los mejores momentos de su vida, ¿eh? Sobre todo le ha salido la niña estupenda. Le ha salido la niña estupenda. Los novios van y vienen, los maridos van y vienen también, pero una hija única que sabe bien o mal. Lo que te prueba que todas las inversiones a veces en colegios y todas estas cosas que hacen la gente esta que se gasta la pasta, fíjate la hija de todas las hijas de estas que acaban todos con los somares y... Exactamente. O con los chulos sevillanos o tal. Exactamente. Sí, efectivamente, sí. Bueno, y ahora vamos al enigma David Roca Solano. El enigma, el hombre enigma, sí lo es. O sea, que es que este tío, condenado por revelar además los secretos de la familia Durkart. Sí, 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 sentencia firme y dos años sin ejercer de abogado. Es un tío muy inteligente, que escribe muy bien, pero que carece de la fibra moral necesaria para salir adelante en una profesión respetable. Bueno, el libro del primo no lo escribió. El famoso libro que, salvo esas dos revelaciones íntimas, que es una pena que las hiciera, porque el libro era fantástico. Sí, estaba bien escrito. Y era muy divertido. Sí, era muy divertido. Pero esa parte era criminal. Pero por eso me choca. Si eso lo escribe él, es un tío que tiene talento y, sin embargo, lo emplea mal. ¿Y quién dices que lo escribió, Emilia? No, bueno, yo sé quién lo escribió, pero no lo voy a decir. Ah, ¿no lo escribió él? No, no, hombre, le contrataron a alguien. Eso bueno. Ah, vale, entonces retiro lo del talento. Claro, entonces sí. Claro, pero... Desde luego Irene Lozano no es. Pero tú le pones un correo a él y te contesta enferborizado por cualquier cuestión. ¿Sí? Sí, bueno, yo cuando estaba en el blog le escribía alguna vez. Le preguntaba y te contestaba al momento lo que pasa. ¿Está con ganas de contar? No, no, no creo que esté con ganas de contarlo porque yo creo que es una persona... No, ahora además sí está condenado ya. No, no, es que ahora ya... Pero es que... Son dos años, ¿no? Dos años de inhabilitación y no va a entrar en la cárcel porque no tiene antecedentes. Y 34.000 euros. 34.200 euros pone... Pero se le acusa de revelación de secretos y antes lo contábamos. Entonces, él representa a los hijos de Rocío Durcal frente a su padre en esa época en la que estuvieron peleados, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que hubo una crisis familiar. Con la herencia de Rocío. Que luego se terminó, ¿eh? Con Shaila. Con Shaila, sí. Pero luego hicieron las clases. Shaila es la que se quitó de en medio. Sí. Sí. Y la mediadora. Que se fue a... La relatora fue... En México. Fue ella. Sí, con su marido. Pues termina esa representación, cambian de abogado y coge a este rocasolano y filtra a varios periodistas. María Patiño es una, el director de la revista Hola es otro, toda la información privilegiada a la que ha tenido acceso por culpa de ser abogado de esa familia. Y a María Patiño se le escapa un día en antena. Me imagino que estará escribiéndonos porque siempre... Sí, sí. Tiene una información, salvo que quieras, sea una fuente tan importante que la quieres mantener, pues la quemas. Es que tampoco estamos hablando de revelar una fuente, estamos hablando de un abogado que te ha contado una historia. Lo que pasa es que te la ha contado de forma torticera o ilegal o cuando ya no era el representante de esas personas. No, ya, además que eso no lo puede hacer un abogado. No, no. No, no debería. No debe. Y el caso es que el juez estaría viendo el programa y dijo, Tate, ya tengo aquí la prueba firme de que este hombre ha cometido un delito. Pues condenado. Es que lo es. Condenado. Es que lo es. Efectivamente. Nada, nos hemos quedado sin tiempo. Lo de la sobrina de Leticia Federico, la verdad es que es extraño. No, mira, estos son tragedias. Lo de esta chica, porque tiene muchas ganas de ser famosa. De abrirse un hueco. Quiere ser actriz, quiere ser bailarina. Pero, hombre, quiere dar el pregón del orgullo gay. Sí. Quiere ser con la madre muerta, hombre. Está... Quiere... Con eso no sé. Quiere ser famosa. Sí, quiere ser famosa. Pues va por el mal camino. Ya. Ya, es raro, ¿verdad? Sí, porque, bueno, no sé, a mí me llama mucho la atención este tema en cualquier caso. En fin. Nos vamos a ir al corte inglés. A ver, vamos a ver. Naya, rebajas. Es la hora, es la hora del piquilibis. El piscolabis. El piquilibis. Eso me encanta, lo del piquilibis. Es que mi sobrino muy gracioso. Sí. Bueno, hoy estás dando muchos detalles de tu vida privada, Naya. Ah, sí. ¿Cuál debería acordar? ¿Llevas una mañana? Igual debería leerlo y deslastar. No, 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 no. Eso de que el buen paño en el alto se ven desfalso. Cuenta, cuenta. No, 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 no. Oye, no tiene novio. Pero vamos a ver. ¿Ah, no tiene novio? ¿Será porque no quiere? Es que me lo ha dicho, pero ya te digo yo que no, ¿eh? Decía Bobby de Granit. Voy ahí con el córdalo de Char. Señorita, porque usted lo quiere. Ah, sí. Tú verás con lo guapa que es, además. Muy guapa. Tengo que tener un carácter muy de basauri. Eso es lo que más me gusta a mí. Eso es lo que me gusta a mí también. No voy a poder hablar del cordero lechal. Es que, bueno, cordero lechal, por medio, su enteros, 9,95. Y también hay queso de leche cruda oveja, añejo o poc, por 13,99 kilos, porque el límite 48 horas también llega a hipercor y supermercados al corde inglés. Que me gusta a mí el cordero lechal, ¿eh? También estoy hablando de la guía privada. Sí, sí, sí. Ese es un detalle bastante común, ¿eh? Sí, es verdad. No he contado nada. Además, tú, esa parte segoviana, ¿verdad? Yo recuerdo cuando iba con los niños, que eran muy pequeñitos, a la losa, al lado de Sotillo. ¿Sí? Que allí hace el cordero lechal con simplemente la ensalada. ¿Ya? Qué bueno. No hay nada mejor. Ningún sitio. No hay nada mejor. Yo una vez me llevó mi madre a comer cordero y digo, cochinillo, cuando era pequeña, luego se preguntó si era el cerdito trabajador o el vago. O sea, tú siempre buscando la política en el cerdito. Pero ¿qué te llevó a Segovia? A Segovia. Me llevó a conocer a Héctor. Entonces yo era pequeñita y le pregunté, mamá, ¿este es el cerdito trabajador? ¿Es el que sopla? A mí de niño me fascinaba cuando aparecía Cándido en el nodo, que aparecía continuamente, con esas medallas y tal y cual. Yo había visto que tenían medallas, llevaban collares y tal. Había visto Jeromín cuando ya, pues es, fíjate, Juan de Austria y tal, y llevaban esos collares. Esos collares, sí. Collares de oro y tal, con el toison, la toisona o lo que fuera. Y entonces, claro, yo cuando veía que el hombre partía con un plato un cerdo, en casa teníamos un cerdo más grande, pero claro, partía con un plato. Y yo, mamá, y entonces al cerdo se le mata con un plato. No, hijico, no. Pues yo lo he visto. Yo lo que leía y lo que veía me parecía indiscutible. Y si este tío con un plato hacía así, pues yo creía que Teruel también al cerdo, pap, 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 y ya está. Pero no lo intentaste, ¿no? No, es que no encontré en los adultos comprensión para amitar. Y yo pensé que eso se lo ponían como medallas, por matar al cerdo, así, platazos, que le ponían medallas. ¿En tu imaginario? Claro. No, los niños, pues eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar las noticias de las 11. Y luego viene, por ejemplo, Arcon a hablar de cine, a ver si te suena el argumento de esta película protagonizada por Jennifer López. A ver. Señora que engorda su currículum, dice que la ha hecho un montón de cosas. en Harvard y llega a ser súper... Qué banalidad, parece una política española. Hoy pensaba que iba a ser director del mundo. Bueno, nosotros nos vamos ahora a ver a Bustamante. ¿Qué me dices? Que presenta el disco. Que presenta el disco. Oye, cómo se ha quedado el tío, ¿eh? Sí, dale muchos recuerdos. Sí, sí, sí. Sí, 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 por sí que nos escucha, además. Está quedando más delgado que Paula, ¿eh? Mucho más. A ver ahora qué nos cuenta. A ver ahora qué nos cuenta, sí. Bueno, en las películas... De su vida privada ya puede contar porque habló en Hola luego. Sí, bueno, y luego habló con nosotros, cuando fuimos a Amsterdam también. Cuando fuimos a Amsterdam con él, sí, sí, que fuimos con Land Rover. Con Jaguar. Muy bien. Pues yo te digo una cosa. Bueno, sí, Jaguar. A mí Jennifer López, de gerente de supermercado, no. A mí como me gustaba, era Made in Manhattan. Lo sabía. Es que te gustan las... Te encantan las películas románticas. Es que claro, pero por supuesto. A la que era camarera, ¿no? Bueno, pero es que hay una credibilidad. Es que Ralfines es que es tan guapo. Incluso cuando hace de nazi malísimo. Me da igual. O sea, pero es que ahí está Jennifer López totalmente redimible. Pero que no se cree uno el papel que hace Jennifer López con esas pestañas postizas. Perdona, es que tú no has visto cómo son las hispanas en Estados Unidos. No sabes cómo el tal... Hay algunas que es una cosa que yo entiendo que lo primero que hacen las señoras es decir, esa no. No, tremenda. Que me lo levanta. Pero además es que en el Caribe te lo levanta. O sea, que... Allí, ¿no? Bueno, ese es el modelo. Selena, el modelo Selena. La película era muy mala, en cambio, cuando hizo de Selena. Ay, que no. Estaba genial esa película. Bueno, ahí toda esa pelea con el bustier para arriba, el bustier para abajo. Bueno, ella está imponente, pero Selena era... Hubiera dado para algo más trágico. Es que Jennifer López... Selena de Troya. Es que... Está muy bien. No lo vamos a mejorar. Me da rabia que no se la haya mejor. Están carglando con Luis Herrero y Amorós. Es que aquí hay mucho talento. Entre Luis Herrero y Amorós y tú, vamos. Bueno, y atención, porque luego nos trae a Llanta Planeta, Barili, El silencio de Elvis. Ah, me encanta Elvis. Igual demuestra que vive. Sí, Elvis y Elvis, ¿no? Porque si no viviera, no podría callar. No, claro. Si calla, es porque puede hablar. Claro. El silencio de Elvis. Qué bueno. El silencio de Elvis. Es, es, radio. ¡Gracias!